Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy yo, Amatriati, nuevamente con un nuevo tutorial creativo en tu mano con materiales base y un toque mágico de las alas. Te recuerdo que el PDF zip digital lo encuentras en mi tienda. Muchas gracias por tu apoyo. Bien, el día de hoy vamos a hacer el bundle número 42. Santa y Rodolfo el reno. Muy graciosos, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer es imprimirlos y cortarlos en cartulina blanca. Yo ya lo tengo cortado, lo he delineado con el marcador negro, punta fina. Les recomiendo para los principiantes, para que no puedan diferenciar los colores que deben pintar. Vamos a necesitar escarcha, colores acrílicos, tempras y nuestra creatividad. Ahora, vamos a crear. Para que no se ensucie nuestra mesa, agarramos una hoja bond, la cortamos en dos. Vamos a poder utilizarlo en estos dos diseños. Entonces, aquí va a ser uno para Santa y el otro para ¡Rudolfo! Bien, vamos a empezar con ¡Rudolfo! Voy a ponerlo, voy a apoyarlo aquí para que sea mucho más fácil poder usarlo. Ahora, como hice anteriormente en los tutoriales anteriores, vamos a humedecer en esta brocha, mi brochita sigue siendo punta cuadrada y voy a usar el color marrón claro que sería para su cuerpo y el marrón más oscuro lo voy a usar para sus cuernitos. Bien, vamos a moverlo un poquito por aquí y vamos a a pintar a ¡Rudolfo! Vamos a hacer líneas para que aparenta ser el pelaje de ¡Rudolfo! Voy a ponerle un poquito más de agüita para que corra más lentamente por aquí por acá, por acá, por acá voy a acercar ahora lo voy a pintar todo el cuerpo y vamos a pintar los cuernitos en color marrón Bueno, ahora hemos pintado los cuernitos, las pesumitas y he elegido la nariz en rojo porque es Rudolfo así es que le vamos a poner la escarcha en su naricita en su naricita Diviértanse poniendo color con mucha paciencia y ya le voy a poner un rojo en su nariz brillante echamos el exceso ¡Oh! ¡Qué pintoresco está! bien ahora vamos a reciclar siempre en exceso y ahora le voy a pintar de color verde su correita y le voy a poner igualmente la descarta y tenemos el exceso y Rudolfo el reno está listo vamos ahora a ponerle los ojitos con el marcador negro con mucho cuidado si es que está aún húmedo les prefiero que sea bien sequito, por favor aquí y el otro poquito ¡Rudolfo el reno! vamos a agarrar un hisopo y con una punta blanca le vamos a poner en los ojitos para darle ese tono gracioso de los ojitos de Rudolfo el reno por acá y por acá el otro ahí está ahora lo pueden ver vamos a agarrarlo nuevamente para que ustedes lo puedan ver sus ojitos su naricita roja y ahora lo que quería decirles es no se olviden de hacer las rayas para que parezca su lomito bien vamos ahora con Santa bien ahora siguiendo con Don Santa vamos a hacer el color rojo, blanco y el cinturón negro bien lo que voy a escarchar es todo lo que va a ir en su sombrero el pompón blanco en la parte de aquí plateado y la barbita para que llame la atención vamos a pintarlo primeramente vamos a agarrar con el color rojo si ustedes tienen un color rojo más claro pueden usarlo yo estoy usando este color medio bordo porque no tengo el otro no hay ningún problema con mucho cuidado por las onditas siempre usando la punta entonces vamos a pintar todo el sombrero de Don Santa ya se oscureció por esta parte del mundo a las 8 de la noche mucho frío, mucho frío así es que después de este tutorial me voy a cenar y ya mañana lo descargo estoy con mi tacita de café es mucho frío ahora le estoy poniendo el color blanco por donde va a ir la escarcha plateada solamente su sombrero es escarchado mucho cuidado que no se una al rojo porque si todavía está húmedo puede ser que se pegue y entonces va a salir un rojo escarchado este mi plateado tiene un poco de verde porque se movió se movió y se unió puede suceder es que se una con el rojo lo voy a retirar el exceso para que no se una eso de aquí vamos a secar para poder pintarlo con negro lo voy a acercar para que lo puedan ver entonces ahora para el cinturón y los zapatitos en negro aquí tienen que tener mucho cuidado con mucha tranquilidad por favor porque el negro mancha y si se pasan un poquito de línea van a tener que pasarle nuevamente el rojo y el negro es un poco difícil es que les recomiendo que lo hagan con mucha tranquilidad la hebilla la voy a hacer en color dorado para que no se mueva así está ahora lo dejo secar para terminar como siempre los ojitos los hacemos del marcador está listo Don Santa Brillante y Rudolfo el Reno y y y y y y